En serio, Laure, nos hubieras visto. Todo fue como cuando éramos niños. Fue hermoso volver a sentir ese contacto con mis padres. Hubiese deseado que estuvieras ahí. Tranquilo. No te preocupes por eso. Además, tú necesitas estar más con ellos. Recuerda que tú eres ese hombrecito que cuando crezcas, papá quiere que te conviertas en lo que es él. Sí, lo sé y eso me preocupa, ¿sabes? Sé que sabes sentirme fraudado cuando sepa que no soy como él. Mejor no pensar en ciertas cosas, ¿sí? Más bien, cuéntame, ¿hablaste con Yeyo? Sí, pero la verdad es que está muy extraño. Cuando le hablaba, perdía la vida como si alguien lo estuviera persiguiendo. Cuando me habló, me dijo que si necesitaba nuestra ayuda, nos iba a buscar. Sergio, no podemos dejarlo solo. Yo no sé por qué siento que esos tipos lo están presionando o algo así. Eso es muy grave. Ya me has visto muchos casos y tú lo sabes. Sí, yo lo sé, pero... Esa gente no lo va a dejar en paz hasta no verlo metido en las drogas. Y es que ya yo creí que puedo hacerlo solo y... Eso me preocupa. A mí también. Mamá, ¿puedo pasar? Sigue, mi amor. Ay, mi vida, perdón. Me tuve que levantar muy temprano porque tengo que llevar un informe a la oficina, mi amor. De verdad. Oye, ¿y tú por qué te levantaste tan temprano? Pues, mamá, la noche cuando llegaste yo ya estaba redormido en serie. Entonces supuse que no te iba a ir para el desayuno. Así que puse la alarma para saludar y verte. Ay, mi amor. No, mi amor. La verdad, gracias, gracias, gracias por entenderme. Es que no sabes, me tienen trabajando tanto, mi amor. Perdón. No, sí, me imagino. Eh, mami, yo creo que van a necesitar algo de dinero extra para el colegio. ¿Y eso qué pasó con la mesada que te di? No, sí me alcanzó. Solo que el profesor de química nos pidió un trabajo gigante. Entonces se hacen grupos y entonces nos hicimos los de siempre. Entonces queremos hacer algo súper sorprendente, algo genial, algo inmenso. Algo que cautive a todos, mami. Entonces se nos va el presupuesto, obviamente. Bueno, me parece chévere. Me parece genial que tengan esa iniciativa, mi amor. Pero tienen que tener mucho cuidado con lo del presupuesto. No se puede pasar. No, 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 tranquila. En serio, no nos vamos a pasar. Es solo que es nuestro último año y ya nos vamos a graduar. Yo la verdad quisiera cerrar bien. Y no quisiera perder una materia por entregar un mal trabajo, ¿no? No, no, es que yo tampoco. Bueno, te voy a dar plata, mi amor. Te voy a dar plata y espero. A ver, ¿será que esto es suficiente, mi cielo? Eso sí, hazlo rendir, mi amor, para lo que queda del mes. Sí, mami, en serio, súper bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Te prometo que este año me gradué con honores. En serio, en serio. Bueno, eso espero. Bueno, chicas, necesito que me presten atención. Tengo algo muy importante que decirles. Yitzia no se nos puede seguir escapando a la hora del descanso. Créanme, es hora de recordarle quién es ella y para qué está hecho. Ella ahora ya no baña la cafetería. Yo ayer la vi en la cafetería. Bueno, no importa. El caso es que apenas suena el timbre para salir al descanso, todos ponenlo encima. ¿Me oyeron? Ahora vámonos, ya no tenemos tiempo. Oye, ¿habéis visto a Chipsca González? ¿Has visto a Jixia? ¿No? ¡Jixia! Jixia, escúchame, prestenme mucha atención. Hoy a la hora del descanso, Antonio y las muchachas tienen planeado golpearte. Debes tener mucho cuidado porque las agresiones cada vez son más fuertes. Tranquila, Ángela. ¿Qué horas se van a descenderme para que no me encuentren? No, eso ya no va a servir de nada. Antonio dijo a las muchachas que apenas sonara la alarma para el descanso no te quitaran los ojos de encima. Ay, no. No quiero que me lastimen. Hoy es un día especial para mí. Entonces tienes que hacer algo y pronto. Eso no puede seguir así. Gracias por avisarme. ¿Será que la mosquita muerta de Jixia no va a venir a estudiar? Porque le tengo preparada una sorpresa. Ay, señorita. Jixia, ¿tú qué haces hasta ahora en mi oficina? Necesito pedirle un favor. ¿Qué le pasó? Necesito salir del salón diez minutos antes de que suene el alarma para el descanso. Por favor. ¿Y tú para qué quieres diez minutos antes? No se preocupe. Si usted quiere, yo después le cuento. Solo necesito que me diga que se me va a dejar salir. Por favor. Jixia, eso no es céntico. Yo no puedo hacer eso. Además, ¿tú para qué quieres diez minutos antes? Mire, si usted quiere, yo me vengo para acá en esos diez minutos. Solo necesito salir del salón antes. Mira, Jixia, no sé qué es lo que te está pasando, pero está bien, te voy a ayudar. Pero con una única condición. Te vienes para mi oficina. ¿Me lo prometes? Se lo prometo, señorita. Bueno. En serio que muchas gracias. Aló. Hola, Susana. ¿Cómo estás? ¿Por fin te he ido a desaparecer y solo me dices cómo estás? Ay, deja el show, sí. Mira, escúchame, necesito que me hagas un favor. Voy a decirle a los chicos que esta tarde vamos a estar en ensayos en el salón. Te desapareces y más encima me llamas para darme orden. ¿Puedes hacerlo o no? Claro. Como mande. Imbécil. No nos vemos en el salón. No nos vemos en el salón. No nos vemos en el salón. ¡Suscríbete al canal!